El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente Alejandro Yamatey sostuvieron una reunión en la Casa Presidencial. ¿Quieres saber de qué conversaron? Bueno, a continuación se lo presentamos. Entre los temas de conversación está el apoyo solicitado por el país para fortalecer las relaciones bilaterales con Belice. El presidente es muy sensible en los principales temas sociales de Guatemala y lo vemos muy bien enfocado en las estructuras institucionales para ser utilizadas para fortalecer. Le pedimos que facilitara una reunión con el gobierno beliceño y estamos proponiendo que sea de este domingo en ocho, en donde nos permitan ir acompañados de la OEA a hablar con el gobierno de Belice, ya sea en Belmopan o en la zona de Adyacencia, para que podamos, dejando por un lado el tema de la corte, principiando a restablecer los vínculos que podamos tener con Belice en temas de comercio, en temas de turismo. Hay muchas cosas que nos unen más que pelear, entonces lo que queremos es una buena aproximación. Les encantó la idea, el canciller Brolo está girando hoy una nota a la OEA para que nos hagan, ellos sirvan de facilitadores. Otro de los asuntos que abordaron fue el de la desnutrición crónica y la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento a las políticas públicas. Luis Almagro reiteró el apoyo de la Organización de los Estados Americanos para la administración del presidente Alejandro Yamatei.